de los médicos a la alcaldía. Exigen la declaratoria de cuarentena rígida de catorce días. Advierten con paro y protestas si no son escuchados. Más de setenta mil casos en lo que va de la pandemia. Santa Cruz sigue siendo el departamento con la mayor cantidad de contagios. Anoche se contabilizaron novecientos cuarenta y siete en veintitrés municipios. Peregrinan en busca de atención en hospitales. Pacientes no logran ser atendidos en el sistema de salud. Recorren varias unidades en estado grave y pese a ello son rechazados. A cinco días del inicio de clases hay incertidumbre. Autoridades, directores y maestros no dan certeza de cómo será el sistema en los diferentes distritos del país. Hay dudas entre padres de familia y alumnos. Siete punto un millones de ciudadanos inscritos para votar. El Ceresi tiene listo el padrón oficial para el siete de marzo. Santa Cruz después de la paz es el segundo departamento con mayor cantidad de electores. Un millón novecientos catorce mil personas registradas. Pronóstico de lluvia hasta este viernes. Enero se despide con precipitaciones diarias. Hay alerta meteorológica en el departamento. Hay zonas intransitables. En deportes, vuelve Messi después de dos partidos. Esta tarde estará en la alineación del Barcelona para enfrentar al Rayo Vallecano por la Copa del Rey. El diez cumplió su sanción de tarjeta roja. Resumen de noticias.